Recuerdo cuando era niño y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue Recuerdo que me decían hijito cuídate bien Me abrazaba y me besaba me bendecía también Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Para todas las madres del mundo Con todo el amor de un hijo Recuerdo que me decían hijito cuídate bien Me abrazaba y me besaba me bendecía también Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá ¡Ahhh! ¡Ahhh! See ya! ¡Ahhh! red ?!" que yo me . Gracias por ver el video.